Bueno, 25 años después hay como muchas cosas nuevas en el contexto internacional. Creo que hace 25 años pensábamos en una agenda de incidencia que pudiera garantizar derechos a las mujeres en cada uno de los países. Hoy vemos la consolidación de una derecha capitalista que avanza en sentido depredador tanto del ambiente como de las personas. Es decir, cada vez estamos más acorralados y frente a esa respuesta hay un movimiento feminista, pujante, fuerte, que no tolera, que está harta de esos avasallamientos sobre los cuerpos y sobre los territorios. Y me parece que la agenda de aquel momento, la agenda de Beijing, quedó corta frente a estas demandas del movimiento feminista actual que sale a la calle para decir el violador ese eres tú y acusando al Estado y a la justicia y a los poderes institucionales. Me parece que estos son como los desafíos actuales del movimiento feminista a nivel internacional que se expresa en todos los territorios, desde las indígenas, las afros, las diversidades sexuales, pero con todos esos rostros, de todas maneras, todos esos rostros, gritamos al unísono el violador eres tú. Entonces eso habla de cosas que nos unen y de una potencia y de una fuerza feminista que se expresa en todos lados.